que yo estoy imaginando voy a hacer contigo simplemente decime un numero del 1 al 10 el primero que se te ocurre ahora decimelo decime tu contigo por ejemplo ella dijo 5 contigo dijiste que lo íbamos a hacer dime cual quieres y el tuyo 7 muy bien muy interesante ahora tu vas a escoger 7 que es fácil que es fácil que es fácil escoge una persona la persona que quiera ella que se haga famosa que numero dijiste disculpa 7 7 y es mi numero de las ay no y fue el primero que escribió que iba a elegirte a vos mira a vos es que dale 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 es que es que mire había un mago que se tapaba la cara pero revelaba todo eso entonces lo por revelar todo eso entonces no porque fue salirse de no que es cierto esa historia fue cierta porque ya los otros no como que quieren intentar algo bien loco muy bien ok miren este es un dado normal ok es un dado normal salen siempre números diferentes lo vamos a hacer contigo vas a tirarlo y después lo cubres para que sea imposible para mi verlo bueno tíralo y lo cubres nadie lo vio verdad solo tu lo viste si no no lo viste eduardo no se lo enseñaste a nadie ok mirame imaginate que ahorita todas estas personas simplemente se reducen a ese numero imaginate lo te voy a tocar tu frente tranquilo respira dos no yo no se pero yo había pensado en dos vamos a hacer algo yo había pensado en dos vamos a hacer algo tu vas a escoger un numero tu lo escoges y simplemente lo cubres ok lo escoges y después lo cubres que nadie lo vea ya lo vio si nadie lo esta viendo verdad nadie lo vio yo creo que no nadie lo vio tu lo viste si ok concentrate respiras decimos un numero de lunar 6 ahorita mira le di o no le di le di le di no quieren intentar algo todavía mas loco si pero yo quisiera hasta eliminar algo que yo diga en mi mente y que vos lo dijeras vamos a intentar algo todavía mas loco quiero que tires el dado pero que nadie lo vea osea ni siquiera tu dale que no se cargan el suelo solo que nadie lo vea no como si no quiere que el suelo algo así solo moverlo solo moverlo solo y ahí cubrelo cubrirlo bien de los dedos que no se mire alguien lo vio ¿Alguien lo vio? No, no, ya no Ok, tranquilo ¿Abriste tu mano? ¿Cerralo? El dado está ahí Vamos a intentar No ¿Levantala? O sea, no es tan fácil hacer esto Pero... ¿Abrimos? Yo no le creo todavía Hasta que no adivino lo que estoy pensando ¡No! Yo te adivino lo que estás pensando ¡Negra! ¡Qué pulgada! ¡No, no, negra! ¿Aquí antes estabas pensando? En tu primer amor No, en tu... La persona que amas más el mundo ¿Quién? Te la dije ¿Alec? Pero... ¿Cómo se llama? Luisa Luisa Es decir, la verdad Cuando él te dijo que no podía abrir los ojos No podía abrir los ojos A usted lo engañé Aseguráganlo No podía abrir los ojos Yo quiero que lo haga a usted Ella dijo que sí podía abrir los ojos Pero que se hizo que no había sabido Que no podía Hasta que no... Hasta que no... Así dijo ¿Qué le hago una pregunta? Este, duérmala por unas tres horas No hiciera un favor Vamos a concluir aquí Así que muchísimas gracias De modo Alejandra, te quedas con las ganas Sí, chiva Me voy sin creerle porque no adivino lo que yo estaba pensando De la que nunca se me va a borrar Sí ¿Qué estoy pensando? Sí Es que para poder hacer esto Tienes que estar en un estado de imágenes Ah, pues yo también puedo ir Te tocó yo, te tocó yo Te tocó yo, te tocó yo Te tienes que utilizar primero Pes Cama, yo sí puedo Yo sí puedo Yo sé llame el truco para hipnotizar a todas las chicas de la CDI Para mi caso Para mi caso Y tus redes sociales también tienes redes sociales Sí ¿Cuáles son? Luigi, Gabriel Gabriel ¿Sos a pobreño o no? Mi tal italiano, mi tal semana Ah, por eso Gabriel ¿Qué hace lo que está pensando? Píxar, ¿eh? Estás pensando que soy muy hermosa Y que te hicieras que yo fuera tu novio Y hecho y hecho Exactamente ¡Gracias, gracias, 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 Juan! ¿Cómo va a entretener esto? Está bueno pruebarlo para los niños para el sábado Fotos Fotos Está bueno, bueno, me van a ir allá a la inauguración de la piscina Ajá Sí, también Hola, hola Fotos, fotos 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 Fotos, dichos Si son magos me desaparecieron la cartera Sí, te dropos Ajá Mi Baila Vaya Vamos Ay, chico, ¿la foto? Si son magos Me desaparecieron la cartera La Si ni cuenta me habían agarrado, fíjense A su novio Es mío, cama Ay, es mío Como Existe, chivo, para 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 la inauguración de la piscina Para imitar la inauguración de la piscina De veras Sí, para eso está chico Para eso está chico de imitar Pero hay que preguntar si se hace un show para niños también Ya lo voy a preguntar Si se hace un show para niños No, pero diferentes trucos Y más animados Y así como un mago Con que así nosotros de grandes Como nos hipnotizamos ya los niños no se van a hipnotizar Si se convirtieron a nosotros A los niños Y es que todo es magia O sea, todo es truco Mira, los pichos ya están todavía no lo dejan Pregúntale Ha mezclado En tu caso Tenías pacto con el diablo Ay, cabrón Yo creo que ni en mi uso Es que dijo a él que era cosa Lo hacían hacer ver real Pero lo hacían ver real ¿Qué es culpa? Da el permiso Yo se le interpase el fuego Aquí el muchacho te pedía preguntar algo Y también a Luigi Tiene pacto con el diablo Sí ¿Diablo, vos has hecho pacto con ellos? Primera vez que lo ven ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí eres pacto con el diablo? ¿Es que él le dice el diablo? Si tuviera pacto con el diablo Anduvieran un Ferrari No, Dios Ya no hay misa Vamos a... Lo tuyo sí tiene que ver magia o algo Algo oculto Tiene que ver con lamento O sea, simplemente son cosas que lamento O sea, que a mí me puede enamorar O sea, que a mí me puede enamorar fácilmente Y yo no me doy ni cuenta Acá algo ¿Cómo no va a ennotizarlo? ¿O así como? Sí Es que el ser humano está capacitado para desarrollar ¿Quieren ennotizarse? Sí Vamos a intentar algo Vaya ¡Cámbinganos! Vaya, quiero que todos pongan sus brazos así Ay, pero... Así Así Ahora vamos a escoger las personas que son más susceptibles La que más llora La que más débil de la mitad Ya me fui ahí Ahora quiero que cierren sus brazos Y que los cierren fuertes Voy a contar de tres hasta uno Y cada número de sus brazos se quedan cada vez más pegados Tres Completamente pegados Dos Escuchan mi voz 3, completamente pegados, 2, va a ser completamente imposible abrirlo, 1, intenta abrir tus ojos y va a ser completamente imposible, intentalo y va a ser completamente imposible, pero cuando yo te diga ya, tu vas a completamente relajar tu cuerpo y dejarte completamente, simplemente tranquilo, 3, 2, 1, ya, completamente relajado. Ah, 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 ah Cuando yo te diga la palabra duerme vas a dejar de ir tu cuerpo, todo se vuelve más lento ahora, simplemente tranquilo, escuchas mis ojos, cada vez que yo hago el chasquido de mis dedos, todo es más relajado y cuando yo diga la palabra duerme vas a sentir que tus piernas dejan la fuerza, casi como que si ya no tienen fuerza y te vas a dejar completamente ir cuando diga la palabra duerme y no te preocupes yo te voy a sostener, 3, 2, 1, duerme completamente tranquilo, completamente relajado. Te sientes muy bien, te sientes extremadamente tranquilo y extremadamente relajado, tus piernas y tu cuerpo está completamente congelado y vas a tratar de moverlo y va a ser completamente imposible, te vas a intentar levantar y va a ser completamente imposible, 3, completamente imposible, 2, vas a intentarte levantar y va a ser completamente imposible, 1, intenta levantar y va a ser imposible, vamos inténtalo y más lo intentas más te quedas, más lo intentas más te quedas. Y ahora te quiero que te imagines Que yo desde tu cabeza quito tu nombre Y tu nombre se quita completamente ahora Tu nombre he quitado completamente Y lo guardo Completamente increíble Y olvidas de tu nombre Te recuerdas como me llamo yo Luigi Dime un amigo tuyo como se llama Y tu como te amo Casi como Completamente imposible Y ahora lo quito aún más Y nunca tuviste un nombre Completamente imposible Pero cuando yo te de mi teléfono te lo vas a recordar Cuando agarras mi teléfono con tu mano izquierda te lo vas a recordar ¿Cómo te llamas? Pero mira si yo quito mi teléfono ¿Cómo te llamas? Completamente tranquilo Completamente relajado Te vas a despertar Y te vas a recordar que estos son tus amigos Y que te sientes muy a salvo con ellos Y vas a hacer todo lo que te propongas en tu vida Lo vas a lograr Te vas a sentir muy inteligente Y muy capaz de hacer todo Eres una persona fuerte Una persona inteligente Y tranquilo Toda tu vida va a estar bien 3, 2, 1 Despierta Ahora ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si no me lo hacen a mi yo no te creo Si no me lo haces a mi yo no te creo ¡Gracias!